Hola chicos y chicas, mi nombre es Andrea Guina, ustedes mis androvides y bienvenidos un día más a este canal. En el video de hoy vamos a estar haciéndonos pasar por noobs, la verdad es que ya me puse, vean el avatar de noobs, dejen que cargue, a ver, a ver, a ver, listo, miren, aquí está mi avatar de noobs, ya lo tengo listo para entrar a Brockhaven a ver si hay personas interesadas. La verdad espero que no haya casi nadie en el centro de la ciudad de Brockhaven porque si no va a ser un problema porque, no sé pues, me van a ver vestirme de du, entonces, porque no soy vestida, entonces como que van a decir, ah no pues ella ya es rica, entonces la voy a adoptar y así, así, aunque en la vida real ni en el juego soy rica. Estoy pobre, sí, no hay nadie, estamos bien, bueno, hay alguien por ahí pero nos podemos esconder, o sea, no está como ahí, a ver, a ver, a ver, dale, corre, ahí hay un noob, corre, escóndete, corre, se ha dicho, miren, 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 y aquí está nuestro avatar, ya saben, este es nuestro avatar, entonces hay que sacarnos este avatar, vamos a vestirnos de noobs, listo. ¿Eh? ¿Y qué me pasó? ¿Qué me pasó si yo no estoy así vestida? Bueno, ya, 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 a ver, vamos a hacernos chiquititas, chiquititas y vamos a decirme adopta, porque yo vi ahí alguien con un cartel, entonces no sé siquiera que, que, que. Ay no, dice, alguna persona que quiera ser adoptada por mí, dice, es que es este portugués, pero sí lo entendí, porque hablo más o menos portugués, aunque no, porque, porque ella dice. A ver, vamos a hacernos más chiquititas, vamos a hacernos más chiquititas, yo voy a decir eu, le voy a decir eu, eu, porque eu es yo. Ay no, yo adopto una, eu, 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 no, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Ay, se desapareció mágicamente. Me dice el código. Ay no, pues si sos chiquita, pues. Ay amigos, parece que este video va a ser un fracaso, aunque igualmente lo voy a subir, porque no encuentro. Ve, ve, amigos, no me lo puedo creer, ¿sí vieron? Es que me fui nadando, pues estaba aquí, y me fui nadando, miren, miren como vuelo, miren como vuelo, miren como vuelo, estoy volando en Brookhaven. Bueno ya, eh, ya, ya no quiero volar, tengo que buscar a alguien que nos adopte, eh, porque es para atrapar interesadas, ¿no? Bueno, se supone, a ver, ya les digo como me va, ahí, voy a poner todo esto en cámara rápido. Pues miren chicos, ya encontramos una casa, vamos a tocar, y vamos a poner nuestro cartelito facherito. Listo. Vamos a subirle un poco el volumen para que ustedes logren escuchar. Ay no, pero muy alto, muy alto. Ahí. Parece que no hay nadie. Ay, ahí está, ahí está, ahí está. Me adopta. Me adopta, me adopta, me adopta. Esa niña nos quiere quitar el protagonismo. Niña. Me adopta, me adopta, a mí, a mí, me adopta, me adopta, me adopta, a mí, a mí, a mí. Señora. Le voy a preguntar por qué. Le voy a preguntar que por qué. Por qué. Le pregunte por qué, porque vamos aquí y vamos a exponer. Es mía, ¿qué dijo? Es mía, dice. A ver, vamos a ver qué nos dicen. Vamos a decirles por qué no, por qué no, por qué no. A ver, respóndanme. Los androides no tienen todo el tiempo de la vida. ¿Qué dijo, qué dijo, qué dijo? No le alcancé a leer. Amiga. Solamente dijo amiga. ¿Por qué no? Me adopta. O sea, aquí estamos haciendo un video. O sea, por favor, adoptenme. Adóptame. No, dice. ¿Por qué? Le voy a poner. ¿Por qué? Por qué, dice. Igual no quiero, hija. Por favor. Estamos grabando un video. Estamos viendo interesada. Es no. ¿Por qué? Tiene que decirme por qué. Porque si no hay por qué, no hay por qué. Porque no hay por qué. Así es, de sencillo. Si no hay por qué, no hay por qué. Y de por qué, no hay por qué. Es no, qué lisa. Miren. Dice. Dice. Punto. Es no. Es no y listo. Punto. Es no, es no. Y listo. Pues para mí no es así, vamos a decirte. Pues para mí no es así. Pues para mí no es así. Después nos baneamos. Igualmente vamos a arriesgarnos. Epa, epa. Y tenemos Robux. Y yo también, le voy a decir. Aunque ya no tengo, pero bueno. Y yo también. Interesadas, es un video. Interesadas, es un video. Pues amigos, ya vimos que estas son unas interesadas. Así que vamos a ver quiénes más nos van a rechazar. O quiénes más nos van a aceptar. Porque este video trata de eso. Así que vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Le voy a decir. Me adopta. Ve. Pero es niño. Y por qué está metido de niña. O sea, ¿qué es eso? Me adopta. Porque nosotros tenemos Robux. Así que. Y ni siquiera saben escribir. Qué cosa, ¿no? Decir que sí me adopta. Sí. Bueno, ya. Pues tú, tú, tú. Claro, pues ya sabes. Tengo Robux. Ella sabe. Pues ella creo que sí, ¿verdad? Bueno, pero igualmente nos van a llevar. Pero bueno, vámonos a irnos a otro servidor. Porque aquí ya vimos que hay interesadas. Aunque la verdad es que esta ya sabe la verdad. Así que. Lo siento, niña. Pero me tengo que ir. Pero a ver. Le voy a mandar un saludo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? A ver. El avatar ya se lo vimos. Pero ¿cómo se llama? Le voy a mandar un saludito. Porque me gusta mucho. Espero que vea este video. Se llama Loa. Loa123. Y algo más. Pero te mando saludos. Loa. Te amo. Porque. Me aceptaste. Y la verdad es que me quería robar a mi mamá. Pero. No fue mi mamá. Así que bueno. Loa, te amo. Te mando un saludo. Así que perdóname, Loa. Pero me tengo que ir. ¿Sabes qué? Te voy a enviar mejor una solicitud. Para que. Para que no nos tengamos que despedir. Porque aquí. Ahorita andro y de todo. Pues yo le digo. Pues ya, ya, ya. A ver, Loa. Aceptame. Acepteme. Acepteme. Y, y, y. Acepteme, acepteme. Acepteme, Loa. Si Loa no me acepta, me voy del server, eh. Si Loa no me acepta. Epa, pues acepté. Dice. No me puedo comprar casa. No es comprado. No es comprado. Ya. Pero acepteme la Soli. Parece que. Ah, no. Sí, ya me aceptó. Pero bueno, chicos. Pues nos vamos a ir. Perdóname, Loa. Que te deje sola. Por eso te mando un saludo. Pero. Pues bueno. Dice. Adopto. Tres niñas. Y dos niños. Oh my god. Esa podría ser nuestra oportunidad. Loa, bye. Perdóname, Loa. Pero es que me tengo que ir, Loa. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Vamos, vamos, vamos. O sea, es que aquí es atrapando interesadas. Así que tuvimos que dejar a Loa. Si no nos adoptan, pues ya. Ahí valimos. Porque nadie nos... A ver, ¿cuántos niños tú tienes? Me adopta. Me adopta. Dice que sí. Dice que sí. Vea, aunque soy noob. Ok. Aunque soy noob, me aceptan. De hecho, te tengo que mandar solicitud. De verdad. Ok, es una noob también ella. De verdad, entre noob se ayudan. Ay, qué bueno. O sea. Ella es una niña muy buena. A ver, pero ¿dónde está tu avatar? No te lo veo aquí. Ah, ya se le vi tu avatar. Aquí está. Le vamos a mandar Soli. Porque es muy buena la niña. Y sí nos adoptó a pesar que somos unas pelotocinas. Pero sí nos aceptó. Sí, nos aceptó. Hola, mami. Chao. 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 Gracias.